No hablemos de tragedia, señoras y señores, los que están enamoradísimos, y me encantan, porque mucho se dijo que si ella le estaba comiendo... No, 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 que si él le estaba comiendo la juventud a ella, son Cintia Aparicio y Alexis Ayala. Sí. Yo los veo felices, sí veo un amor genuino, y además de enamorados, trabajando juntos. A ver. Miguel Briones y Cintia Aparicio, productores de la obra Las mujeres son de Venus y los hombres ni madres, anunciaron que debido al éxito de la apuesta que protagoniza Cintia, junto a su esposo Alexis Ayala, tendrán otros tres meses de temporada y más de 20 fechas en varios estados del país. Sí, por ahí de junio, julio, nos podemos arrancar con giras y en estos mesecitos hacer, por ejemplo, ciudades cercanas a México. Entonces estamos todavía en pláticas, Miguel y yo, de la gira. La producción realizó un convivio con medios de comunicación para agradecer la difusión del teatro y en posterior entrevista, Cintia y Alexis, hablaron de su vida juntos dos meses después de su boda que se realizó en la Basílica de Guadalupe. Muy bien. ¿Tú viste aguinaldo? Pues el aguinaldo me lo dan cada semana, a veces, ¿no? A veces yo no puedo dar el aguinaldo, estoy cansado. No, hombre, no, muy contentos. Vamos sumándonos día a día, no dando por hecho las cosas. Ya yo no doy por hecho nada en ningún lugar, pero lo que sí es que me elijo dando las cosas y jalando para adelante. Creo que nos hemos adaptado muy bien, con mucha comunicación. Creo que hoy en día la comunicación es la base de todo y la admiración. Yo lo admiro, él me admira. Entonces creo que eso nos ha mantenido la llama también encendida. El también productor dijo que el regreso del show Solo para Mujeres será una realidad en este 2024, luego de dos años de planeación. Probablemente en unos tres meses o algo, tanto Sergio Mayer como yo, con el grupo de jóvenes productores con los que nos estamos sumando, podamos hablar de qué es lo que viene para Solo para Mujeres y cómo viene Solo para Mujeres. Solo para Mujeres viene en muchos sentidos, pero no les puedo decir exactamente cuáles son.